Bueno familia, pues como os decía antes, estamos pendientes de esta vaca, de la piojosa que iba a parir. Digamos que estaba de parte. Y ha parido. Cuando hemos llegado, la he visto que tenía la mano fuera y digo, bueno, vamos a dejarla, digo, mientras curamos a la miguelita. Digo, y la dejamos que para tranquila. Para esta no se puede fiar uno. Pasa como la madre. La madre era muy buena, como os he contado, criando y eso, pero hay que tener cuidado con ella. Está bien el limusín. Pero bueno, viendo que está el becerro bien, pasa piojosa. No hay por qué andar con ella, porque esta tiene la obra bien. Pasa piojosa. Nada más que la veáis, el mirar el talante. Tiene otro talante a las otras. Ya ha mirado de otra manera. Pero bueno, viendo que el becerro está bien, no hace falta más. Al final da igual que sea macho o que sea hembra. Mira, un machete. Un machete, porque le he visto las bolitas colgando. Con eso me ha parecido, ya me aseguraré. Vale, piojosa. No es de fiar, pero bueno, tampoco es que sea mala del todo. Pero bueno. Como la obra la tiene bien. Pues va al año de machos. Voy a ir para atrás porque ve a Fran y desconfía de Fran. Que viene ahí el mayoral. Así que nada. Otro más. Y así pariendo bien. Y eso es lo mejor. Bueno familia, que pasen una buena noche. Porque ya hoy no creo que haya más novedades.